Para abajo. Para abajo. Para abajo. Escoviente. Es el más para allá. Oye, oye. Mira los pequeños ahí. Mira la gente comiendo. Oye, oye. Mira la gente comiendo. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. El convento va a ser más para arriba. El convento va a ser más para arriba. Oye, oye. Vamos a la gente. Oye. Oye. Oye, oye. Ay, oye. Oye, mamá. Oye, vemos a la pequeña con su mamá. A la pareja. Oye. 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 Oye, que no era más para abajo. Oye, no. Oye. Oye, que no era más para abajo. Oye. Oye, la mal entera. Oye. 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 La unidad deportiva, no baja por aquí, lo mismo. Para ella la sale una barrachera, ahí está el convento, y el camión todavía no llega. Esa es la pijama. ¿Qué? Esa es la pijama. 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 Acá, hola, amigo. Oye, mira. Debes sumar recuerdos de la agua. No, yo tan guapo. Mira el perrito. ¿Hermán los niños con sus papás? Mira. Se llama una insepa. Me gusta mis pepes. Vamos a dar a la de aquí. Oye. Chaleco 5. Ay, perdón. Como lo traes. Tacos. No es como tamadito. Tiene buena calidad... ¿Qué pasa conmigo? 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! Ay, 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 con permiso. Ay, no mames, son seis y media. A las siete y en el camión. Ay, Dios mío. No, ahora salí bien cansado. Salí bien cansado. Ay, vení bien rico, yo tengo hambre. Ay, por favor, me lo voy a hacer. No, pues no. Mira, qué rico, ven. ¿A dónde? Pues es que ya no sé a dónde irlos a buscar. Estaban aquí, alrededor. Vean los dulces, ya tú los veíamos. Sí, tú ves. No, 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 no. Ájale, ay, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, vengan agargonzos. Ay, vengan a la victorne de Ready? Ay, vengan a su mamá. Ay, vengan a mi papá. Ay. ¿Qué tal por ahí? Tamales, a ver. Ah, no por qué hoy. Ay, no. ¡Tú eres un amigo! ¡Uy! ¡Tú eres un amigo! ¡Tú eres un amigo! ¡Tú eres un amigo! ¡Ay! ¡Perdón! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Estás aquí izquierda! ¡No te pierdas! ¡Uy! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Muy! ¡Ya acabamos! ¡Suscríbete al canal!